hola amigos que nadamos siempre presente acá desde otro sector acá por el sector de estanquillo en atenas acá con la compañera adri y como podemos ver vamos pasando por un puente con bastante y barro debido a la cantidad de lluvia que ha caído este mismo río de una parte posterior la atravesamos específicamente por el puente aquí llevamos arribando al segundo puesto de asistencia aquí ya estamos cerca de la meta de aquí ya conozco ya aquí estamos en el segundo puesto en este río acá hola compañera aquí estamos estamos y pueden ver el segundo puesto ya estamos cerca de la llegada a la meta en compañía de la compañera compañía de marlon acá siempre al pie el cañón con los puestos de asistencia vamos a hacer una cosita para tomar un poquito de energía también acá en este puesto aquí bueno acá nos nos despedimos de los compañeros del puesto de asistencia que gracias y continuamos con adri aquí hasta la parte final por este ascenso ya rumbo a la meta y aquí ya no es tanto ya podemos decirle a adri con toda confianza que ya ya está acá a ver ella la culminó usted con bien aquí próximamente vamos a llegar a este es un ascenso y llegamos a un cruce que fue antes donde empezó el ascenso bravo y ya nos dirigimos a la línea meta ya de hecho hace un momento fue aquí donde yo vine con los compañeros a ubicarlos a ellos en este punto donde sacamos de pasar y yo ya me tomé la el recorrido normal de la cabera pero aquí ya nada más nos espera este ascenso fuerte en un camino empedrado y nos enviaremos hacia hacia línea de meta como pueden apreciar es un camino muy agradable a la vista está empedrado está muy bonito muy ancho si de cuidado por porque está desvaloso pero este como estamos en la pauta de ascenso es es más seguro el caminar si estuviéramos descendiendo por aquí sí implicaría un tecnicismo más adecuado para poder bajar para poder pisar correctamente y evitar una caída pero aquí ya trayecto final de estos 10 en este bello recorrido de estos 10k acá con salida en del monte sector del cebo del aguacate y bajamos por el sector de estanquillo a cada siempre en el cantón de atenas el dominado como el cantón como con el mejor clima del mundo dado que se da gran cantidad de tipo de vegetación de frutas verduras legumbres etcétera que por acá se cultivan y le han dado ese tributo y esa fama de tener uno uno no el mejor clima del mundo así denominado acá como pueden apreciar vamos avanzando y caminando pero lo importante es continuar en este avance hacia línea de meta y compartiéndoles una experiencia más de mi persona aquí una vez más en las labores de escobar o de escoba que sigamos los eventos que es dar un acompañamiento a las personas que que van al fin de la carrera que siempre es importante como dije anteriormente en otro vídeo lo importante es culminar el recorrido indiferentemente de la posición lo que se lo que se lleva a vencer es una distancia y a superar fuera de la distancia los miedos aquellos temores aquellas fobias que que nos traigan que vemos un grupo de caminantes un grupo de senderistas que vienen a aprovecharse de esta zona buenos días y nos animan diciéndonos que ya nos falta poquito es parte de las cosas lindas de esto que muchas las personas que practican el senderismo o otros deportes cuando los alcanzamos o nos los topamos en montaña y nos animan y dándonos palabras de aliento en este caso ya nos manifiesta que que estamos cerca de la línea de meta acá vemos otro pequeño grupo de caminantes que nos estamos topando por acá realmente disfrutando de acá los alrededores y este vídeo que por acá se encuentra no pasen por lo mojado porque está como un jabón eso tengan cuidado buenos días acá vemos los caminantes buenos días caballeros como pueden ver es grande la afluencia de personas buenos días de turismo que se hace por acá con la idea de compartir solamente con la biodiversidad de este sector del país y de este clima como estaba mencionando anteriormente acá se nota en nuestras pisadas algunas partes algo desvalosas del suelo buenos días aquí vemos la parte montañosa árboles una una corriente de agua hacia el fondo y coge a nuestra derecha y nos topamos un par de caminantes más buenos días vayan por los sequitos porque está muy desvalosos mojados a la estancia si esa más gente quiere por acá ya hemos topado de las personas como se logra concluir es un sector apetecido por mucha gente para venirse a deleitar con naturaleza para ejercitarse un poco para hacer sana y presión y no solamente para los que andamos en esto de el telbún y de todas aquellas personas que también aman caminar por salud por despejar la mente por salir del estrés de la vida cotidiana deciden caminar aquí tenemos un puente bastante antiguo porque estamos pasando buenos días Javier muy bien usted muy bien Javier aquí ya próximos a llegar a una intersección que fue la que con la que antes inicié el primer vídeo de este grupo de vídeos de acá del 10k en Atenas y de ahí estaremos ya a pocos metros de la meta de la ansiedad meta junto al salón comunal de la comunidad del monte aquí habiendo compartido con Adri aproximadamente unos 8 kilómetros como de kilómetro 2 andamos juntos acá una bonita experiencia compartir con naturaleza y con mi compañera Adri aquí Adriana para los que nos ven en otro lado no saben que es Adri es diminutivo de Adriana porque tal vez en algún otro país dicen Adri que nombre poco común no es Adriana pero generalmente aquí se les dice Adri como a las Natalias aquí se les dice Nati y hay montones de diminutivos no peyorativos y no apreciativos en la mayoría de los casos con los que se le denomina a los diferentes nombres acá en este país y en otras latitudes también aquí ya próximos en llegar a la parte afaltada prácticamente donde yo inicio el primer trepón el trepón bravo que yo arranque a esta cabera y ya nos vamos a disponer a arrumbarnos hacia la ansiedad meta agradecerle en primer lugar a Dios la oportunidad y la salud por tenernos a todos y cada uno nosotros acá agradecerle a la organización la confianza en mi persona aquí de forma más inmediata también agradecerle a Adri y la compañía en estos kilómetros que hemos estado dialogando y aprendiendo uno del otro y ya habiendo pasado un río habiendo soportado algo de calor fuertes ascensos también pero aquí vamos haciéndole frente a este evento que nos ha dado la organización de este evento de NSS agradecerle al director de cabera a Diego Barbantes por otro bello evento y sabemos que este si bien es uno de los últimos ya de este año para este próximo año este que se avecina 2023 hay una serie de eventos programados hay una serie de actividades pensando en los amantes y locos y locas de esta aventura del pez burning que nos tiene una vez más uniéndonos fusionándonos con la naturaleza con nuestro medio ambiente con la biodiversidad de diferentes sectores de este pequeño pero gran país en naturaleza en fraternidad en una serie de circunstancias también un saludo para los hermanos venezolanos un saludo especial para Greisca Alejandro y su hija Valentina hermanos venezolanos que hace unos 5 años llegaron a este país y se encuentran radicando por acá y también un abrazo fraterno a todos los hermanos venezolanos que se encuentran en tránsito por tierras centroamericanas y tierras mexicanas en busca de su sueño americano desearles lo mejor y que este cierre que hay últimamente para los hermanos venezolanos pues no sea obstáculo para alcanzar sus sueños y su realización un saludo para mejorar su calidad de vida ya que vienen huyendo por diferentes circunstancias de su querida patria un saludo para todos y todas ellas que ya es común lastimosamente por la situación de ellos verlos en muchas esquinas de nuestro país vendiendo algunos pequeños dulces o algo para tratar de costearse el día a día a tratar de costearse su alimentación su estadía y en muchos de los casos de continuar su camino hacia los Estados Unidos aunque si bien es cierto ya muchos han desistido en el camino y son pocos los que deciden regresar a Venezuela por lo complicado de este camino otros deciden tratar de colocarse, de ubicarse en diferentes países centroamericanos buscando un espacio laboral, un espacio en la sociedad que les permita salir adelante salir triunfantes como personas y colaborar con sus familias y poderlas sacar con bien y que esperemos para estos hermanos venezolanos y otras nacionalidades que transitan del mismo centroamericano los mejores deseos, las mejores intenciones, nuestras oraciones a la distancia y un abrazo fraterno confiando en Dios en que todo vaya a salir bien en su recorrido en un momento amigos les mostraremos ya el ingreso acá con la compañera Adri a la meta y mientras tanto aquí despidiéndonos con este abrazo solidario con nuestros amigos venezolanos acá con la compañera Adri nos despedimos por un momento y ya retomaremos próximamente en un nuevo video, gracias